Música Buenos días a todos Vamos a hacer Vamos a echar una bendición A esta vestimenta De la niña Valentina Y su papá Luis Pariona Vamos a hacer Estas cosas Lo que ellos están haciendo Yo quiero que prospere para mañana más tarde Para esa niña y tanto para su papá Y si acá hay Como dicen amigos Que sean amigos de corazón Es decir, si agarra una cosita Encuentra una cosa, mira amigo Vamos a hacerlo esto, esto, esto Vamos a compartir, toma una mano Yo te doy la otra En esa forma tenemos que ser Colaborar, ayudarse Yo creo que lo que dicen amigos Queremos ser buenos amigos Solo eso les digo Les doy una recomendación Para todos los amigos buenos Que estamos acá Se ve que hay buena gente por acá Vamos a pasar Vamos a pasar la bendición De estas ropas Que es de la De la banda Que es del pueblo De ellos mismos Entonces pasemos a la bendición En el nombre del padre Del hijo Del hijo de Uruguay Y veamos todos en bien Muchas gracias Les pido Y ahora sigamos para adelante Lo que nos debe tocar Hacer las cosas ¿Sí? ¿Les gustaron el desayuno Pequeñito? Sí Gracias Gracias Aquí está Tu banda Que está yo San Antonio Gran Taparco Huancabelica Perú Un agradecimiento especial A nuestros cuadrinos El amigo Augusto Segura Romaní Y la señora María Teofila Córdoba Segura Que el divino Hacer sobre todas las cosas Derrame sus bendiciones Sobre ellos Y sobre sus lindas familias Gracias Palidos Gracias Felicidades Es como baila Rafael Parió La mesa Zapatea 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 Señor Episodio Tiempo El número Inciso Rompe el piso Rapito Leía Y Estosa En el cielo Abrantura Y Hermosa Mercita Segura Gabriel Andiana Y La Mamita Victoria La banda Orquesta Show San Antonio Antaparco Le desea Muchos Bienestar En su futuro Artístico Muchos éxitos Muchos éxitos A nivel nacional Bueno Me han acogido Padrino Interpretivamente Porque Está en trabajo De todas maneras Se le desea Los mejores éxitos Y que sigan Para adelante Que sigan Adelante Muchos éxitos Para ellos Y Todo para bien ¿No es cierto? Y eso es todo 이언 Que sigan Música 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 Gracias.